Porque los sueños se cumplen y gracias a Café Oro de Puerto Rico puede ganar un carro cero millas. Ese carro cero millas, nuevo de paquete. Café Oro es una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido de alta calidad, producido en la montaña de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. Oye, tú no dejes pasar tu oportunidad y envía la palabra talento al 787-420-9020 y ven a participar por ese carro cero millas. Yo tengo el primer participante de esta noche, Fran Luis Aguayo. Buenas noches, Fran. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenido a Puerto Rico Gano. Usted viene de Yabucoa. Correcto. Muy bien, usted es bartender y trabaja también en la cocina. Eso es así. Perfecto. Y se acaba de mudar a Puerto Rico luego de ocho años fuera. Correcto. ¿Le gusta más Puerto Rico? Siempre. 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 Hace falta. Muy bien. ¿Y con qué andas hoy, Fran? Ando con mi amiga Brenda. Gracias por acompañarme. Fue la única que pudo venir conmigo. Pero está ahí. Está ahí. Muy bien. Oye, Fran, yo tengo por aquí una carta para usted que nosotros siempre traemos. Que producción le pide a alguien, que usted no sepa, que le escriba una carta sobre usted. Esta es de parte de su prima y familia. Adelante, Fran. Dice por ahí. Su prima y familia, sí. Léala, por favor. Dice aquí, hoy te deseo todo el éxito. Eres para mí como un hijo más. Esperanzada en que esto sea un escalón más en tu vida. Ya eres un ganador. Primeramente, confía en Dios. Tienes tremendo talento y tienes tu familia y amistades que te aman. Tu prima y familia. Gracias, qué lindo. Perfecto. Muy bien. Oye, Fran, buena suerte, mi amigo. Gracias. Ella jugó para el mundo. Señoras y señores, Fran Luis Aguayo. Si nos dejan. Ay, mamacita. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Fran Luis Arroyo. Muy bien. Gracias, mi amigo. Pase por ahí. Fran Luis Aguayo. La próxima participante de esta noche se llama Lisette Rivera. Tiene 52 años y viene de Villalba. Es influencer en las redes sociales. Tiene su canal de YouTube en el que hace entrevistas, interactúa con sus seguidores. Su canal se llama De Tú a Tú con Kuki Kasper. Lisette, bienvenida. Qué bueno que estés con nosotros. Gracias, gracias. Un placer para mí. ¿Cómo es que la conseguimos en Instagram, Facebook? De Tú a Tú con Kuki Kasper. Muy bien. Ese es mi canal de YouTube. Soy influencer. ¿Y qué hace entrevistas de todo? Hago todo tipo de entrevistas, problemas familiares, cosas cotidianas de la vida real. Me envían por inbox y yo los discuto entre las personas que entran, pues. Vamos interactuando. Esta banderita es para ti, de Villalba. Ah, de Villalba. Y tiene mi firma, Kuki Kasper. Ah, perfecto. Mire, Villalba. Claro que sí. Un saludo a mis papás, que no puedo dejar de estar dorado. A mi papá Tabito y a mi mamá Migdalia. Perfecto. Y a toda la familia allá. Lisette, ¿y usted con quién anda hoy? Ando con mi mejor amigo y hermanito Richard. Ahí está Richard, mira. Ahí está Richard. Primera fila. Bueno, Lisette, yo tengo una carta para usted también. Venga, para acá, Stephanie. Quiero que me lea esta cartita. ¿Me la puede leer? Dígame quién dice ahí. Richard. Sí, Richard. Mi amigo Richard. Su amigo Richard. Se la voy a leer. Dice. Hola, Lisette. Kuki, es tu amigo y hermano Richard. Eh, éxito hoy en el segmento del Open Talent Show. Sé que eres una guerrera. Yo voy a ti y pago doble. Éxito, te queremos mucho. Eh, vamos contentos después para Villalba. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Ahí está. Gracias, gracias, amiguito. Muy bien. Bueno, mi amor, vamos a echar el resto. Claro que sí, vamos allá. Señoras y señores, Lisette Rivera. ¿Cómo te va, mi amor? Qué sorpresas de la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? Toda vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? Lisset Rivera, gracias Lisset, pase esa posición por favor Y ahora, viene Roxana Martínez, de 25 años Oye, Roxana, ¿vienes mandada por ahí? Claro ¿Está loca por cantar? Sí Natural de Barranquita, vive en Caguas Trabaja en los outlet De Caguas Y ama cantar y compartir en familia Eso es así ¿Con quién vino hoy? Con mi esposo Perfecto, muy bien Oye, Roxana, tengo por aquí una carta para usted que me trae Ivana Ok Vamos, léala por favor ¿De parte de quién es? De Alexis, mi pareja Muy bien, dale Roxana, voy a ti, gracias por esa seguridad en ti misma Que hace ser la persona que eres Besos y demuestra el gran talento que tienes Te amo Ahí está, muy bien Bueno, mi amiga Vamos a darle Vamos a darle Señoras y señores Rosana Martínez Sería fácil Si solamente con llorar se remediaran los problemas Sería fácil Si en cada lágrima se fuera la nostalgia y la tristeza Sería fácil Si con dormir cambiara todo en una noche Si al despertar ya no existieran los reproches Sería fácil vivir Oh, sería fácil Si no duriera el desamor ni del amigo la traición Sería fácil Sería fácil Si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer Sería fácil Pero no es fácil Ya lo ves Somos humanos Sentimos Sentimos todo Y no podemos Evitarlo Hemos nacido Por amor Y casi siempre Por amor Y es que lloramos Oh No es nada fácil Si se tienen Sentimientos Porque en la vida Gracias Rosana Martínez Ella es la última participante de hoy Ahora Usted Es el que decide Quien pasa la próxima ronda Usted decide Entra ahora mismo TelemundoPR.com Mira, ponlo ahí TelemundoPR.com Si no, su teléfono Lo pone en modo foto Y lo pega aquí a este cuadrito Su teléfono O si no entra TelemundoPR.com Y usted es el que decide Quien debe pasar de ellos A la próxima ronda Por el carro cero millas Yo voy a una pausa Pero vengo rápido Esto es Puerto Rico Gana, quédate ahí Que estamos en vivo Vengo ya Ahí está el carro cero millas Gracias a Café Oro De Puerto Rico Entra, entra TelemundoPR.com 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 Gracias por ver el video.